La controvertida artista británica ha cancelado sus próximos conciertos después de los abucheos y críticas que ha recibido por su concierto en Belgrado, con el que comenzaba un tour europeo de dos semanas. Casi 20.000 personas acudieron al espectáculo, aunque algunos abandonaron la actuación tras ver al artista desorientada y sin capacidad para entonar sus canciones. La artista abandonó el escenario dos veces en una actuación de 90 minutos en la que sus admiradores la abuchearon repetidamente mientras los músicos del artista intentaban controlar la situación hablando con ella en medio del show y llevando la batuta de la actuación. La artista ha terminado una cura de desintoxicación de alcohol en Londres hace dos semanas y fuentes cercanas a la organización de los conciertos han asegurado que las bebidas alcohólicas están prohibidas dentro de la gira de la cantante. Pese a estar seguros de que ella quería cumplir con estos compromisos, decidió acordar con la gerencia que no podía entregar lo mejor de su capacidad y que finalmente volverá a casa.